Hola, soy Paco Calavera y es para mí un placer anunciaros que la Casa del Cine de Almería en los próximos 17 y 18 de febrero a las 5 y media de la tarde van a proyectar una serie de cortos del año 1927 de Laurel y Hardy. Creo que el primer dúo cómico de la historia, probablemente, o por lo menos de la historia moderna. Laurel y Hardy, más conocido en España como el gordo y el flaco. Exactamente. En aquella época ni había bullying, ni nada de eso. Estaba el del pelo blanco, que era el de Linysen, el padre de la novia, y esto era el gordo y el flaco. Una maravilla porque ahora que está de moda la película Babylon, que va al Oscar, pues es una buena oportunidad también para comprobar y para ver a dos artistas que supieron adaptarse muy bien de la época del cine mudo al cine sonoro. Y además, doble mérito, porque haciendo comedia no es lo mismo el humor meramente gestual o de mímica o que cuando se usa la palabra también. El actitud puro, por ir de risa, no se puede decir que no es de Charlie. Luego además, es curioso porque cuando llegó el cine sonoro y empezaron a hacer los cortos hablados, yo no sé si es que no se sabía lo que era el doblaje, no se había inventado todavía, y ellos mismos hablaban en otro idioma, grababan los cortos en español. Y a lo mejor no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, como pasaba con Naskin Cole, cuando grabó el disco A Mis Amigos. El libro en el jardín es fundamental. 1927, son los cortos, los ve ahora y te mueres de risa. Moderno e inmortal. Gracias, casa del cine. Ya lo sabéis, una oportunidad única. La ventana. Un mangulado. Un mangulado. Magrugía. Un mangulado. Ya lo sabéis.